Dice William Almendares, Derek Negrón debe tocar este tema un día en su programa, en comunicación inmediata, debe de tocar este punto en su programa un día, a ver qué ustedes quieren. De hecho, ayer Derek Negrón tuvo una entrevista que voy a comentar un poco de eso en breve, pero antes de esto, quiero que ustedes vean esta noticia de verdad que impacta y que ha pasado desapercibida. Gracias a Mr. Suavena, mi amigo Mr. Suavena, que me envió la noticia y me dio un poco más los detalles de lo que está pasando. Pero este titular llama la atención porque en este titular estamos viendo lo que dice aquí denunciante o un testigo va a decirle a la cámara que el gobierno de Estados Unidos es un intermediario en una operación multimillonaria de tráfico de niños migrantes. Tráfico de niños migrantes. O sea, que es el intermediario. Fox News hablaba sobre sobre esta noticia y explicaba un poco, verdad, cómo era, cómo era el tema. Bueno, en otro tema, este es otro tema. También sale que ilegales identificados como LGBTQ no están siendo detenidos. O sea, cualquiera que se identifique como LGBT, como LGBTQ no están siendo detenidos cuando entran a la frontera. Yo les digo algo. Yo conozco un par de personas que están de manera indocumentada y me ha dado la sorpresa de que por lo menos varios de ellos son LGBT. LGBTQ. Que se identifican como no, yo tengo mi esposo, tengo mi novia o tengo. O sea, así. Entonces, una vez Cristina me preguntó, oye, pero que mucho hay en aumento. Y yo le dije, Cristina, lo que pasa es. Que cuando ellos dicen que son LGBTQ, les abren las puertas. Porque van y dicen que es que si ellos regresan a su país, van a ser perseguidos. Entonces le abren la puerta. Aquí todo el mundo, todos los otros. La mayoría de los hombres van a llegar con novio, van a llegar con novia. Y a las mujeres, porque porque aprovechan esto, no necesariamente son LGBT, BQ. Bueno, es lo que sea LGBT, pero Milen Álvarez nos dice. De hecho, hay ocho mil niños desaparecidos de los que han entrado sin familiares por la frontera. Ese es el punto que está pasando. Esta noticia no la está dando nadie, pero mire lo que dice la nota. Denunciante le quiere decir a la cámara que el gobierno de Estados Unidos es un intermediario en una operación multimillonaria de tráfico de niños. El denunciante sobre el tráfico de niños migrantes se produce cuando Biden enfrenta un escrutinio por el manejo del trabajo forzado. Primero en Fox, una audiencia del subcomité judicial. De la cámara de representantes el miércoles contará con el testimonio. Esto va a ser en el día de hoy de un denunciante que advertirá a los legisladores que Estados Unidos se ha convertido en el intermediario en una operación multimillonaria de tráfico de niños migrantes en la frontera. La audiencia que se llama la crisis fronteriza de Biden, explotación de niños extranjeros no acompañados, está a cargo del subcomité judicial de la cámara de representantes sobre integridad, seguridad y cumplimiento de la ley de inmigración y examinará el aumento de niños no acompañados en la frontera sur. Según las estadísticas de aduana protección fronteriza, la cantidad de niños que llegan a la frontera ha aumentado de 32.000, 33.239 en el año 2020 a más de 146.000 en el año 2021 y 152.000 en el 2022. Ay, mi madre. En lo que va de año ya ha habido más de 70.000 y estamos todavía que no se han contado los números de abril. O sea, esto estamos hablando de que estos números incluyen enero, febrero y marzo, 70.000 niños entrando. Y esto, si yo creyera, si yo creyera en las teorías de conspiración, si yo creyera en todas esas cosas que cree Melani, si yo creyera en las teorías de conspiración que cree Heriberto, que cree Mayra, yo estuviera diciendo hoy que estos niños, sí, está bueno, Dere, está bueno. Yo estuviera diciendo hoy que estos niños están siendo entrados ilegalmente a la frontera como parte de una trata humana y de abusar de ellos sexualmente y sabrá Dios y le buscar padres adoptivos que son, que están en cualquier parte del mundo. Si yo creyera. Pero como yo no creo en teorías de conspiración, pues yo no le voy a decir a ustedes que esta noticia me indica que los que decían que eso estaba pasando tenían razón. No, no le voy a decir eso. No le voy a decir eso. No le voy a decir eso. No le voy a decir que ellos tenían razón. No le voy a decir que este nuevo testigo de la Cámara está diciendo cómo los multimillonarios están haciendo. Si yo creyera en teorías de conspiración, yo estuviera diciendo que esto es parte de los contrabando de órganos, pero no lo voy a decir. Si yo creyera en él, yo diría que es parte de la pedofilia y el adrenocromo, pero no lo voy a decir. Edgardo Martínez, qué brillante, qué brillante Edgardo Martínez. Bueno, sería fuerte pensar que líderes de nuestro país se hayan puesto en complicidad con multimillonarios para aprovecharse del dolor de los padres, traer niños sin sus padres aquí y aquí negociarlos. Sería fuerte. Saludos luz desde Puerto Rico. Así mismo sería fuerte, pero 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 ya ustedes ven, ya ustedes ven lo que están haciendo. Y mientras esto está ocurriendo, otro acto de hipocresía que sale es que proponen un proyecto de ley para controlar los menores en las redes sociales. Veamos. Para limitar el acceso de los niños a las redes sociales ya llegaron al Congreso. Se espera que esta semana se discuta en el Senado un proyecto de ley bipartidista que establece una edad mínima para que puedan usarlas. Este es el primero de este tipo a nivel federal. La ley prohibiría que los niños menores de 13 años accedan a las redes sociales. También requeriría del consentimiento de los padres para que los que tienen entre 13 y 17 años las utilicen. No está claro cómo se verificará las edades de los usuarios, pero podría establecer restricciones sobre cómo las empresas usan algoritmos para identificar a los menores. La medida se sumaría a las nuevas leyes de Utah y Arkansas que exigen la autorización de los padres para que los menores de 18 años usen las redes sociales. En el caso de Utah, les permiten que monitoreen sus posteos. Mire, gente, eso existe ya. No están haciendo nada nuevo. Eso existe. El manejo, el controlar las redes sociales. Yo tengo aquí como que el pecho muy abierto. Me parezco al Puma. Mira que esto ya nadie, nadie me advierte. Tengo la camisa como el Puma. Lo que pasa es que yo estoy medio lampiño. Déjame ponerme el botón, tú sabes qué. Muchas gracias. Muchas gracias por avisarme. Pero, o sea, esto de controlar las redes sociales para los niños, esto ya existe. se supone que una red social, un menor de edad, no puede entrar. Los padres le abren, le abren, empiezan ya, empieza ya. Esta gente no, 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 no se le puede dar, no se le puede dar ni así, que empiezan, empiezan rápido a hacer este comentario y no se puede. Bueno, esto ya existe, esto ya existe. Y, y cómo es que identifican a los niños? Fácil. Aparece un niño que llena una red social. Algunos, algunos tienen y tienen el apoyo de sus padres que le hacen la cuenta. Levanto las manos. ¿Verdad? Le levanto las manos, ¿verdad? Pero algunos tienen la ayuda de sus padres, algunos tienen ahí, llenan la red social, este, y todo esto. Muchas gracias, Iris Carrero. O sea, y todo esto. Entonces, ¿qué ocurre? Ahora vienen a hacer un proyecto, no, porque vamos a controlar que los menores, eso ya existe, eso ya existe. Lo que pasa es que las empresas vienen y cómo identifican a los menores? Fácil. Primero, porque tú tienes una persona que dice que tiene 21 años de edad y está en una red social, pero de momento está viendo a Barney y se ve todos los capítulos de Barney. Pues ya tú te das cuenta que ese no tiene 21 años de edad, es un niño. Entonces, así empiecen a decir todos los que tengan videos de Barney o todos los que vean Minecraft o todos los que vean esto, ahí atácalo. Por ahí es que se meten también los pedófilos en esos videos, todo eso. O sea, le cambian el año de nacimiento, Neira, así mismo es, le cambian el año de nacimiento y por ahí entran. Y una vez entren a YouTube, se te dañó el niño. El otro día yo vi en Twitter, estaba así, se quedando en Twitter y vi en Twitter una foto pornográfica no voy a describir porque para mí, para mí fue hasta dolor doloroso porque era un hombre, otro hombre ahí. Yo no quiero ni hablar, pero yo de momento dije, ¿cómo rayos se cuela esto aquí? O sea, yo estoy chequeando, veo unos hashtags, lo que está trending, busco lo que está trending y ahí te salen las cuentas de todo el mundo. así que esto es lo que está pasando, ya eso existe, ya no hay ninguna excusa que puedan hacer, pero eso es lo que tenemos. Bueno, y en otras noticias, señoras y señores, hablando también de lo que está pasando en la frontera, hay más personas de camino, hay una caravana que viene de camino, ahí vendrán también miles de niños sin documento y ya yo estoy entendiendo por qué es que no tienen ningún problema en resolver la frontera, porque quieren que entren niños. Quieren que entren niños. Yo no tengo ningún problema en eso, o sea, perdónenme, en entenderlo, tengo problema en eso sí, pero en entenderlo no. Vamos con Carlos de Mayagüez, Carlos, que te extrañaba allá, te extrañaba Carlos, ¿cómo estás? Buenos días, aunque siempre te escucho en el programa de Jesús Rodríguez García. Ok, bien, mija, es que esto es revolucionario porque verdaderamente nuestros niños es el futuro y es el presente de nuestras vidas, de nuestro mundo. Si nosotros dejamos que esto siga permeando, ahí tenemos la isla de la pedofilia, como eso es que es Little St. James, al este de Puerto Rico que la controlaba Jeffrey Epstein y su mujer Maxwell y vemos que lo que pasó ahí era una cosa espeluznante. Entonces, ¿cómo desaparecen a este individuo para que no se sepa más? Y se acabó el tema. Entonces, nosotros tenemos un expresidente que estaba metiéndole mano a ese problema y por eso le metieron mano a él para sacarlo. Sí, lo quieren meter preso. Perdóname. Y lo quieren meter preso y los pedófilos sueltos. Ese es el problema, o sea, y si nosotros vemos países como Dubái con tanta fama de mucho dinero de carro y no sabemos que allí hay una red de pedofilia y de prostitución y de trata de blancas que es una cosa increíble como le roban el pasaporte a estas mujeres para esclavizarlas en ese país y no logran salir de ahí si no es por medio de algún rescate bien terrible y en este tipo mafia y son cosas que están pasando en nuestro mundo que están tratando de que no se sepa la red de blancas como te estabas diciendo. Mi querido amigo mi querido amigo Carlos yo sé que tú igual que yo no crees en teorías de conspiración pero si creyera si creyera pensarías que nos que nos están entreteniendo en otras cosas si eso es así eso es así y están eliminando gente ahora mismo Tucker Carlson lo eliminan ¿por qué? porque él es uno de los individuos que le mete en mano ese tipo de temática entonces este ya estarán planeando cómo sacarte a ti de alguna manera bueno ya me sacaron ya me sacaron de YouTube ya a Mario Porrata yo se lo advertí yo se lo advertí a Mario Porrata yo le dije ten cuidado que te tienen que estar teniendo en la mirilla para sacarte y lo sacaron de Noti1 sorpresivamente y nunca han dicho por qué pero él le estaba metiendo mano al problema de a la a la temática de la de la pandemia y lo sacaron pero imagínate no siguió el libreto de Alex que es el libreto de Ferdinand porque Ferdinand es el que dirige Noti1 no sé si ustedes lo saben Ferdinand Pérez es el que dirige Noti1 así que no siguieron el libreto pero nada Carlos nos tenemos que ir porque tenemos que ir a una pausa gracias por tu llamada vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos